México tiene una potente institución de educación superior tecnológica con arraigo y movilidad social, el Tecnológico Nacional de México. Esta institución del Estado mexicano es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, con lo que cumple un sueño anhelado por la comunidad de los institutos tecnológicos y centros del país. El objetivo del Tecnológico Nacional de México es formar profesionales e investigadores aptos para generar y aplicar conocimientos y tecnologías, con actitud innovadora, emprendedores y creativos, con habilidades para solucionar problemas en el campo laboral, pensamiento crítico, sentido ético, colaborativos y competentes para contribuir al desarrollo nacional y regional. El Tecnológico Nacional de México está integrado por 254 campus distribuidos en 248 institutos tecnológicos, dos centros nacionales de investigación y cuatro centros regionales de optimización y desarrollo de equipo, en las 32 entidades del país. Cuenta con más de 600 mil estudiantes inscritos en licenciatura y posgrado, lo que la constituye como la institución de educación superior más grande de México y Latinoamérica. Esta matrícula representa el 13% de la matrícula total del país en educación superior y el 41% de los ingenieros mexicanos que se forman en el Tecnológico Nacional de México. La planta docente la integran 29 mil 579 profesores que atienden y guían a nuestros estudiantes. La oferta educativa del Tecnológico Nacional de México es de 43 carreras de licenciatura, 110 de posgrado que se componen de 14 de especialización, 70 de maestría y 26 de doctorado. En la actualidad, 752 programas de licenciatura están acreditados y reconocidos por su calidad. 132 programas de posgrado están incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y 877 investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. La oferta se vincula a cuatro sectores estratégicos de desarrollo, el agroindustrial, el automotriz, el energético y el de aeronáutica. Y las carreras que la integran se enfocan en las tecnologías de la información y comunicación, las ciencias ambientales, energías renovables y geosciencias, la construcción, vivienda y urbanismo, la innovación agrícola y las industrias alimentarias, la nanotecnología y los nuevos materiales, entre otras. Las reformas educativas, cambios estructurales y su constante expansión, así como las modalidades de educación abierta, educación a distancia y mixta, han convertido al Tecnológico Nacional de México en el de mayor cobertura nacional.